Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Que te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error No hay nada más No hay nada más No hay nada más For I am down Falling in love with you Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme Por siempre mi amor Abrazado a tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada más No hay nada mejor No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error No hay nada más No hay nada más No hay nada más Fuir sin ti sería un error No hay nada más No hay nada más Gracias.